Bienvenidos a tu canal. Te presentamos las noticias que en la última hora han sucedido en El Salvador. Antes de iniciar con el video, te pedimos de la manera más atenta, nos regales un like y te suscribas a nuestro canal si aún no lo has hecho. Hoy sí, ponte cómodo que el video inicia ahora. Policía captura a seis militares acusados de robar 2 mil dólares a un ciudadano en San Miguel. Las autoridades también informaron de la captura de otro militar quien, mientras se encontraba de licencia, atropelló a una mujer cuando conducía una motocicleta en Son Sonaté. La Policía Nacional Civil informó de la captura de seis militares en Chinameca, San Miguel, que son acusados de haber robado 2 mil dólares a un ciudadano. La detención se llevó a cabo tras una denuncia. Al recibir la denuncia, capturamos de inmediato a los responsables, a quienes se les encontró el dinero, además de otras prendas. No importa de quién se trate, si comete un delito, no solo será depurado de las instituciones, también será castigado con todo el peso de la ley, informó la PNC a través de redes sociales. De igual manera, detienen a soldado tras atropellar a mujer. Por otra parte, la institución informó José Miguel López, un soldado que, mientras se encontraba de licencia, atropelló a una mujer cuando conducía una motocicleta en Son Sonaté. Las autoridades explicaron que López dio positivo a la prueba de Alquetest y tampoco andaba licencia. La víctima ya se encuentra en un centro asistencial, mientras que el detenido será procesado por conducción peligrosa y lesiones culposas, agregó. Siguiendo el mandato del presidente Nayib Bukele, las autoridades ejecutaron estas detenciones con el objetivo de remover los malos elementos de las diferentes instituciones. Recientemente, se está llevando a cabo un proceso contra un sargento y cinco soldados involucrados en la violación de una menor de edad en la playa Misata, en La Libertad. La investigación interna en el Banco de Desarrollo de El Salvador fue detenido a la noche del pasado sábado, esto luego que la Fiscalía General de la República girara una orden de captura. ¿Dónde fue realizada esta captura? En el Aeropuerto Internacional. Y lo decíamos, los cargos son actos arbitrarios y cohecho impropio y a continuación le presentamos más detalles. La guerra contra la corrupción, anunciada por el presidente Nayib Bukele el 1 de junio de 2023, ha hecho posible la captura de Juan Pablo Durán Escobar, quien dirigió Bandesal de junio de 2019 hasta marzo de 2022 cuando fue destituido. Desde ese momento, la Fiscalía General de la República recibió importante información del gobierno para iniciar las investigaciones, que han dado como resultado su detención. Durán de 55 años de edad y de profesión administrador de empresas, es acusado por el Ministerio Público Fiscal por los delitos de actos arbitrarios y cohecho impropio en perjuicio de la administración pública. La captura del ex alto cargo de la actual administración es un claro mensaje para todos los funcionarios públicos y reitera el compromiso del Ejecutivo para acabar con la corrupción que por décadas imperó en el país. Se espera que Juan Pablo Durán sea remitido ante un juzgado competente para que enfrente la justicia y responda por los delitos cometidos. Así es, amigos de Cipote Político, al exfuncionario se le está acusando de actos arbitrarios y cohecho impropio, es decir, dar o recibir sobornos, informaron las fuentes allegadas al Ministerio Público Fiscal. Esta es una realidad totalmente diferente a la que vivíamos hace unos años donde este tipo de actos eran encubiertos y quedaban en la impunidad. Pero ahora se ve de una manera contundente como las autoridades trabajan para poder eliminar estas prácticas que eran de lo más normal en el pasado. El presidente Bukele lo ha repetido un montón de veces que si alguien toca el dinero del pueblo serán juzgados como un criminal común y corriente como cualquier otro. La guerra contra la corrupción está siendo un canal de depuración de todos aquellos funcionarios y trabajadores públicos que tienen esas mañas de tocar lo que no es de ellos. Si aún sigues viendo el video, te agradeceríamos enormemente que nos puedas regalar un like y le des al botón compartir, para que muchas más personas se puedan enterar de primera mano lo que en verdad pasa en El Salvador. Continuamos con el último segmento de noticias. Los detenidos están implicados en los delitos de estafa, extorsión, lesiones agravadas, robo y limitación ilegal a la circulación libre, donde la vivienda de una de las víctimas fue usurpada por estructuras criminales. La víctima se encontraba en su lugar de residencia cuando llegaron las imputadas, las cuales están relacionadas con la pandilla MS, y agredieron a la víctima. La lesionaron gravemente y luego le dijeron que si no se iba de su lugar de residencia, iban a atentar contra su vida. Mediante el operativo también se efectuaron ocho órdenes de captura por el delito de estafa, ilícito cometido principalmente a través de redes sociales, modalidad utilizada por estos criminales para acercarse a sus víctimas. Los casos de las estafas se están dando a través de Facebook, Instagram, en el cual las víctimas ubican páginas donde están ofreciendo venta de teléfonos celulares, vehículos. Los allanamientos y detenciones se realizaron en los municipios de San Pedro Mazahuat y Zacatecoluca del Departamento de la Paz, y en los próximos días serán presentados ante las autoridades judiciales. Esposados de manos y pies, así llegaron hasta el Juzgado de Paz de Teotepeque los seis militares, y de esa misma manera salieron de ahí. Ya que el juez decretó instrucción formal con detención provisional para el sargento y los cinco soldados, es decir, todos continuarán detenidos y el caso pasa a la siguiente etapa del proceso, que se llevará a cabo en el Juzgado de Santa Tecla. Buscamos garantizar la justicia, una pronta y cumplida justicia para cada una de las víctimas de este tipo de delitos. El juez valoró las pruebas iniciales presentadas por la Fiscalía General de la República, que señalan la participación de los militares en los hechos ocurridos el pasado 23 de septiembre en Misata, La Libertad, en contra de una menor de edad, por lo que son acusados de privación de libertad agravada, violación en menor e incapaz agravada y agresión sexual en menor e incapaz también agravada. En este caso, queremos demostrar y mandar un mensaje a la ciudadanía que no importa la calidad de personas, que sean los sujetos activos que comestan este tipo de delitos, siempre vamos a perseguir con debida diligencia que se haga justicia. En el caso se procesa a Héctor Ovidio Alvarado Rivera, sargento señalado como el autor directo. Así mismo como cómplices necesarios a René Escobar, Hilario Flores, Vicente Gómez, Edgardo Martínez y Eder Salazar. Como dice el dicho amigos, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Los criminales están viendo que en todo El Salvador se captura a cualquier persona que cometa algún delito y a pesar de ello, estos sujetos siguen cometiendo crímenes de los cuales solo la cárcel pueden ganar. Estos tiempos gracias al trabajo incansable del presidente Nayib Bukele y el de todo su gabinete de seguridad, están dando esos resultados, donde todo un pueblo se siente seguro y en libertad de las pandillas. Asimismo poco a poco van condicionando a todo el pueblo salvadoreño, al dejar claro que en este país se respeta hasta el salvadoreño más indefenso, acá ya se acabó el país de las maravillas para los malhechores.